¿O qué os decía él? Porque tuviste mucha conversación con él Y él os contestaba Sí, nosotros le protestábamos bastante Por esas pérdidas de tiempo ¿Y él qué decía? En ese momento en el terreno de juego no hablaba mucho Al final, si más 3 o 4 jugadores Es imposible que él Mantenga una conversación con alguien También se siente intimidado Pero bueno, luego ya en el descanso Hablamos un poco más con él Y bueno, Sergio como es él Me dijo, ya sé que es uruguayo que no nos quiere Pero intenta Que se favorezca al fútbol Que no se pare tanto y tal Y bueno, se ha hecho a reír el árbitro, una broma